Aproximadamente cinco familias se están viendo afectadas en la vereda Purnio con la construcción de una glorieta, proyecto que trabaja en una carretera que uniría los departamentos del Tolima, Caldas y Cundinamarca. La problemática radica en que antes de iniciar las obras, la concesión Alto Magdalena manifestó que estas personas no iban a ser reubicadas, pues dentro del procedimiento y en su momento algunas residencias sí fueron demolidas. Sin embargo, Blanca Judit Banegas, una de las afectadas, recibió un documento en el cual expresaban que debía desocupar su predio, ya que sería utilizado para un rediseño de la calzada sin la oportunidad de contar con otro terreno para vivir. Ya ellos han reubicado algunas familias que necesitaron el sector en donde ellos vivían, o sea, donde tenían sus viviendas, para hacer esta nueva vía que están construyendo, primero dijeron que las viviendas en donde estamos nosotros no se iban a ver afectadas por esta carretera. Resulta que como ahora ya corrieron la construcción, ya no la van a hacer en donde la iban a hacer más arriba, sino que un nuevo diseño, entonces ahí ya sí entran afectadas las viviendas en donde estamos nosotros. Resulta que así como reubicaron a estas otras familias, nosotros lo que estamos exigiendo es que a nosotros también nos reubiquen, porque quieren llegar a sacarnos así, sin ninguna reubicación, ni darnos ninguna, llegar a presentarnos de pronto una propuesta de algo, no, quieren llegar es como a sacarnos así, no, es que necesito que nos desalojen la casa y les van a llegar citaciones para una audiencia en donde ustedes deben de presentarse con abogado. Dentro de la citación a la audiencia en la inspección de policía informaron que debían ser acompañados por un abogado, del cual algunos de ellos no cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos. Eso sin contar que desde la concesionaria han llegado a dirigirse de una forma altanera a comparación del inicio de la obra en donde aseguraban que no habrían más reubicaciones. Esta semana llegó la gente en una actitud ya, primero llegaban muy formales exactamente, muy y ahora ya como ya necesitan el terreno ya, ya porque ya están construyendo ahí, entonces ya ahora ya están llegando como un poquito más subidos de tono y ya con esta nueva problemática de que ahora es con audiencia, con abogado, ah esa es otra, que tiene que ser con abogado, nosotros recursos para abogados no en ningún momento, todas las familias somos muy humildes y no hay, inclusive hay algunas personas que estamos desempleadas, entonces no sé que nos pueden colaborar.